Las seis mujeres más complicadas del mundo según su signo del Zodíaco, foto, musplas... Todos los signos del Zodíaco cuentan con características de personalidad distintas. La astrología es una de las principales herramientas en las que muchos se apoyan para descubrir ciertos rasgos de cada criatura del Zodíaco. Existen seis mujeres quienes poseen una personalidad que a muchos les parece complicada, lo que las postula como una de las féminas con un carácter más especial que el resto. Eres una de ellas. Sagitario, 22 de noviembre 21 de diciembre Las mujeres nacidas bajo este signo zodiacal están entre los seres con los sentimientos más especiales y extraños del Zodíaco. Su personalidad va de extremo a extremo, pues pueden ser individuos muy divertidos y alegres en ocasiones, sin embargo, suelen tener momentos de profundas depresiones. Tiene conflictos existenciales que podrían dificultarle su desarrollo personal. Generalmente, la manera en que trata de calmar sus emociones y llenar sus vacíos es comiendo en exceso, trata de controlar tus emociones haciendo ejercicios de meditación. Esta es una de las herramientas que más ayudan a tu signo zodiacal para estar más plena contigo misma. Un splastauro, 21 de abril 21 de mayo, este signo zodiacal posee un encanto particular. A las mujeres que están regidas por esta constelación se les considera a personas una de las más atractivas físicamente. Sin embargo, por el lado de lo sentimental, pueden ser extremadamente intensas, o aman u odian, difícilmente encuentran un punto medio. En muchas ocasiones, esto la puede meter en problemas, ya que sus relaciones amorosas, por ejemplo, tienden a ser muy inestables. Un consejo para este signo zodiacal es que controles tus ansiedades por medio de la reflexión. Esto te ayudará a calmar tus miedos interiores. Lea también, horóscopos de la semana, los signos del zodiacal que gozarán del amor verdadero Géminis. 22 de mayo 21 de junio, las mujeres que nacieron bajo el signo de Géminis tienden a mostrar una doble personalidad, pero sus sentimientos son muy profundos y sinceros. Se enamoran fácilmente porque son seres muy sensibles y susceptibles. Se toman las cosas muy en serio y es por ello que debes cuidar mucho tus palabras al conversar con una Géminis. Aunque estos seres suelen ser muy honestos y francos con ellos mismos y las personas cercanas, cuando una persona les dice sus verdades, se ofende con mucha facilidad. Aries, 21 de marzo 19 de abril, una de las mujeres más complicadas y extremas del zodíaco, son seres muy soñadores, relajados y auténticas. Ellas poseen una personalidad única y esto puede llevarla a ser poco comprendida por quienes la rodean. Ella actúa siempre bajo sus propios preceptos y no permite que nada ni nadie se interponga en su camino, su espontaneidad los hace encajar prácticamente en cualquier círculo social pero también suelen aburrirse fácilmente. Pero mucho ojo, Aries es un signo bastante complicado y explosivo, son pocas las personas las que pueden lidiar con su particular personalidad. Virgo, 23 de agosto 22 de septiembre, las mujeres nacidas bajo el signo de Virgo poseen un gran sentido analítico, ya que tiene enormes dotes persuasivos que la caracterizan. Es un signo zodiacal inspiracional y bastante confiable para quienes la rodean. No obstante, también se le conoce por ser una persona un poco infantil en ocasiones, suele soñar despierta sin aterrizar nunca sus sueños. Esta dificultad para comportarse a la altura de las circunstancias en situaciones adversas, es la mayor causa de sus frustraciones. Lea también, 5 signos del zodiacal que no saben expresar sus sentimientos y te hacen pensar que no te aman. Piscis, 19 de febrero 20 de marzo, las mujeres nacidas bajo el signo del zodiacal son consideradas como una de las más bondadosas y nobles del zodiacal. Sin embargo, para que puedan mostrar esas características puede pasar mucho tiempo y encontrarse con las personas adecuadas de acuerdo a sus propias ideas. La personalidad de un Piscis suele ser extremista. Hay seres nacidos bajo este signo que pueden parecer una roca fría y sin sentimientos, mientras que los hay quienes lloran hasta por el más mínimo detalle. Astrología, signos del zodiacal, mujeres complicadas, mujeres especiales, carácter fuerte.